Estudiantes y algunos trabajadores, pues disfrutan de vacaciones. Es un tiempo precioso para compartir en familia, para disfrutar de la naturaleza, para recuperar energías y también para realizar algunas otras actividades que durante el tiempo ordinario no se pueden llevar a cabo. Las vacaciones sabemos o el descanso es algo que, pues, fortalece, que integra y sobre todo que da sentido, pues, a este tipo de actividades más libres, más desinteresadas. Yo les recomendaría también una buena lectura, un buen diálogo y disfrutar realmente del tiempo que el Señor nos concede contemplando su obra y, pues, recuperándonos para reintegrarse al curso escolar, a las labores profesionales o, pues, propias de cada oficio. Que Dios los bendiga a todos.